¡Vamos, Marta! ¡Martita! ¡Vamos, Marta! ¡Fuerza! ¡Fuerza lo que le sobra! ¡Marta! ¡Sos la número uno! Del Uruguay sí, sin duda. No va más ese tema. Sin duda del Uruguay. ¿Es la número uno o no es la número uno? Sí, pero no va más. ¿Qué dije? ¿Es la número uno del fitness? Cuando quieras podés arrancar, Marta. Y dejá el equino, dejá el equino por ahí. Gracias. Lo llevo, lo estaciono. Con una mano sola te pido, por favor, respetando las reglas, como se hace en el fitness, en el yenga también. Te tengo fe, Marta. ¿Te tenés fe? Yo tengo fe. Y con todas las piruetas que hacés, si no podés sacar una ficha de yenga... Cuidado, Marta. Se le cae una ficha arriba y se rompe la ficha. No, esa está... Bueno. Cuidado la cabeza, Marta, por favor. Los cascos, chicos, los cascos. No te confíes, andá despacio. Ese es un buen consejo para todo en la vida. No te confíes, coma, andá despacio. Qué lindo, Andy, por favor. No, dale esa a ella porque le combina con la calza, viste. Perfecto. Ah, bueno, cambiamos. Te combina con la calza muy bien y te combina con la remerita. Gracias, Fede, estás en todo. Sacate esto, sacate esto. Ahí está, gracias. Muy bien, una picantona para arrancar. Tranquila, cosa. Amo a Martí. Marta. Tanto músculo, tanta habilidad. Uno puede pensar... Marta o Marta, pero... Marta, yo no quiero preguntar. Marta, yo no quiero preguntar. ¿De la intimidad íntima, de la intimidad de Marta? ¿Romanticona o... Salvaje? Vibrosa. Según el día. Según el día. A veces romanticona y a veces salvaje. Y a veces las dos juntas. Hay que variar. Claro. Si no, nos aburrimos. Muy bien. Esta salvaje con mi pasión. Pero, ¿qué más? ¿Qué predomina? El salvaje. El salvaje. Sí, le dije. Me lo imaginaba. El jugo de Comibaya. Quedamos pocos así, ¿eh? Mirá que lo puedo chequear, eso. Quedamos pocos. ¿Cómo chequear? ¿Cómo lo podés chequear, Federico Paz? No, no, fue raro eso. Aclaralo. ¿Cómo podés chequearlo? No, pues, yo lo conozco. Mirá que está grande. ¿A quién conoces, Federico Paz? Está grande, marido. No te vas a ir vivo, mirá que... ¿Veis casada? Sí, hace 21 años. ¿Con Alejandro? O sea, en el 2008 me casé hace 21 años. 21 años de amor. Le mando un abrazo grande, fue compañero mío de escuela. Cuando quieras, Marta. Y era la clásica que la hacían. Alejandro. Mientras sacás la picha, me gustaría saber cuál es la receta. 21 años de amor. El fitness. ¿Eh? Paciencia. Bien hablado. Y salvajismo. También. Cuando haces aparato no podés hablar mucho, te falta el aire. Entonces ahí ya está, no te peleás. Y cuando parece que no ves bien el futuro... Opa, mirá, mirá. Qué habilidad. Aquí vas en la parabrisa y dices... Ojo, Marta. Vende parabrisa, dale. Vende parabrisa. ¿Quedó, quedó? ¿Verdadero o falso, Marta Quigar? Me gusta la pancita de los hombres. ¿Verdadero o falso? Falso. Pero un poquito queda, Linda. Un poquito, da. Un poquito, un poquito. La pancita cervecera. Viste, si no, no tenés para pellizcar, para hacer un chistecito. Creo que somos muy bien. Me gusta pellizcar las nalgas. ¡Uy! Para vos, son divinas. Viste lo que estoy diciendo fundamental. Uno pellizca la barriga y otro pellizca la nalga. ¿Qué va a ser? Y los cachetes también. Los cachetes también, claro. Ah, los cachetes. Porque dijiste nalga y dijiste cachetes a sociedad. A ver. Cuidado, Andy Vila, ¿eh? No, no, estoy casi sin salida. Sí, tenés dos abajo. Una roja, una amarilla abajo. Arce, para ser perfecto, le falta el nalga. Viste, Marta, que se le cae a Andy. Podés preguntarle lo que quieras. ¿En serio? Sí, por lo que quieras. A Marta nos conocemos hace muchos años. Yo entrené en su gym. Es mi mejor momento. Yo cuando hacía Super Sport, le decía acá a rato a Marta cuando estaba en Super Sport. Y además ya te dije, conozco al marido. Cuando quieras, Marta. Conozco al cuñado también. Un poco. Un poco. Y ahí está. Es que bien, Marta. Qué bien, Marta. Por Dios. Va segura, así, pimba. Qué bien, Marta. Saca la ficha. Esto no es fácil, como parece en televisión. No, no, no. Es bien, Marta, por Dios. Ay, 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 ay. Excelente. Verdadero o falso, Marta. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará. Ay, qué... Y Marta. Hay días que me da pereza entrenar. Reconozcámoslo, Marta. No, es verdadero. Sí, verdadero, ¿no? Sí, es verdadero. Sí, pero le ganamos a la pereza. Le ganamos a la pereza. Le ganamos a la pereza. Es como la disciplina esa de, si no tengo ganas, voy igual. Voy igual. Y después me siento mejor, ¿o no? Sí, tal cual. Cumplí. Cumpliste. Excelente. ¿Hay un horario donde es mejor entrenar? No, depende de cada uno. A la dos de la mañana. A la dos de la mañana, no me gusta. Porque dicen que según, no sé, el día, o sea, la hora, el tema metabólico. El gimnasio abrimos a las seis de la mañana y es un horario que va a pila de gente. Yo no podría nunca a las seis de la mañana entrenar. No, vas a trabajar después de lo que pasa. No, capaz que caminar media vueltita, sacás al perro, eso sí, a mí me salgo mañana. Sí, capaz que sí. Eso no es entrenar, Rosito. Es caminar. Otra vez, ayer ya nos pusiste en lío con eso. Bueno, depende. Si lo sacás una hora por día a tu perro, sí es entrenar. Pero entreno según los astros. Yo entreno de ocho a ocho y cuarto. Ve, ¿eh? Ay, ay, ay. Cuidado donde vi la... Ay, pero la sacaste. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí quedó, Marta. Ah, cuando quieras. Pará, la pregunta a la gente. Sí. Vistemos a la gente a que llame. No, sí, saqué yo la ficha. Ah, ¿no le preguntan igual a ella? Es que es verdad. No. ¿Qué le preguntan igual? Eh, no. Es si la sacara. No, ahora sí, no me dejaste ninguna. Acordate con la prenda. De la tercera fila para abajo. Tenés la roja. Sí, podrías sacar. Tenés la roja al lado de la blanca. No, pero se mueve mucho. Y tenés la otra roja al lado de la blanca. Bien, amiga, bien. Esto es muy difícil. Se mueve mucho esto. Es la última ficha, Marta. Te tengo fe. Cuidado, Marta, te pido, por favor. Ella puede, ¿sabés que puede? Ella puede con todo. Ella puede con todo. Pero me dio impresión lo cuadrado que está Rusito. Sí, sí. Marta. 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 Uruguay nomás. Pobre el que le toque mañana. Pau, Marta, igual, ¿eh? Última pregunta para Marta. Te digo que para mañana no sé lo que va a pasar porque quedan muy poquitas. Marta Guiar, que tiene dos gimnasios en Montevideo. ¿Alguna vez, Marta, cuando se cerraron las puertas del gimnasio o todavía no se abrieron, o quizás estaba abierto el gimnasio en algún rinconcito? ¿Alguna vez tuvo un momento íntimo de la intimidad en el gimnasio? Oh. No. Eh, 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 eh. Donde se come no se... Eh, eh, eh. No. Bueno, podría haber pasado. Buena idea, buena idea, igual. ¿Podría haber pasado? Entre las mancuernas. No hay más romántico que una mancuernas. Hay cámaras, hay muchas cámaras en el gimnasio. Hay nada más romántico que una mancuernas. Se apagan las cámaras. Esa fue viciata. Se ponen la toalla. Ahí en la cámara. Grande. Un aplauso para Marta Guiar. Mira. Mira. Grande, Marta. Gracias. Muy bien.